En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios cercano a su pueblo esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la Madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la Madre de Jesús le dijo, No les queda vino. Jesús le contestó, Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, Llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, Saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había provenido. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando todos están bien bebidos, el de peor calidad. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en Él. Con María estamos llamados a estar atentos siempre a las necesidades del prójimo. En actitud de servicio podemos, no sólo nosotros, ponernos en ese gesto concretamente, sino por el testimonio personal, animar a otros a que también se vuelvan servidores del Señor en la persona de la comunidad y del prójimo. Que el ejemplo de la Virgen, que esa sutileza y espíritu de alerta, nos ayude a romper toda barrera de individualismo e indiferencia ante las necesidades de los demás. Que al modo de María estemos siempre alertas y disponibles para servir, para remangarnos las mangas y tomar esas labores que muchos otros quisieran eludir. Que les bendiga Jesús, el servidor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.